Peace It is all I wish for you Take peace And this is my job No creas que En esta historia No tuviste nada que ver En la película de la vida Se esloqueces Y aunque no lo creas Me rompiste el corazón La soledad siempre se crea En el pensamiento Si el agua del río calma Es un espejo divino Cuando las olas son interminables Se nublan mis sentidos Dale un respiro a tu corazón 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 No creas que En esta historia No tuviste nada que ver En la película de tu vida Se esloqueces Y aunque no lo creas Me rompiste el corazón La soledad siempre se crea En el pensamiento En el pensamiento Si el agua del río calma Es un respiro al río calma Es un espejo divino Es un espejo divino Cuando las olas son interminables Se nublan mis sentidos Dale un respiro al río calma Dale un respiro a tu corazón Dale un respiro a tu corazón Dale un respiro a tu corazón Dale un respiro a tu corazón